Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pintia. Hoy os quiero presentar el nuevo tratamiento que se llama PIL Hollywood. Es un tratamiento que, como su nombre dice, viene de Hollywood porque estrella de cine como Angeli Yuli es uno de los que se lo hace. ¿En qué consiste este tratamiento? Es un láser Q-switch en el día, ¿vale? Y lo vamos a utilizar con un carbono activo, una mascarilla, y vamos a romper esa mascarilla con el láser en una micropartícula dentro de la piel. Los beneficios del tratamiento solamente con el PIL Hollywood nos va a cerrar el poro, nos va a minimizar las arrugas, nos va a tratar lo que es el asné, ¿vale? Porque es un bactericida, es un limpiador, todo eso viene por el carbón, y tiene otros beneficios más, lo menos para la piel, tiene al principio un efecto de la piel. Este tratamiento, ¿vale? PIL Hollywood, yo lo he bautizado como PIL Hollywood Ritual porque aprovecho la casa Bayo, que tiene unos productos de células madres que es con los que yo lo cumplimiento. Entonces, primero vamos a poner lo que es el PIL, vamos a hacer el PIL, y a continuación del PIL vamos a proceder al tratamiento con células madres de Bayo. Células madres orgánicas, viene de la manzana, es una manzana suiza que se ha comprobado que es una de las que más tardan en oxidarse. De hecho, es una manzana que no es comestible. Resumiendo, resultados espectaculares. Se recomienda sesión de choque, cuatro sesiones de choque, y luego descansamos dos semanas, hacemos la quinta, y una mensual si queremos obtener unos resultados guantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!